Hola guerreros, bienvenidos a este nuevo video, nos encontramos aquí en la pista de patinaje jersey cuello y el día de hoy les voy a explicar 5 ejercicios de patinaje muy fundamentales que los vamos a realizar en zapatos, así que acompáñenme Ok muchachos, estamos aquí y vamos a realizar 5 ejercicios de técnica o 5 ejercicios de offskate en zapatos listo, y el primer ejercicio con el que vamos a comenzar es composición, el ejercicio más fundamental para realizar estos ejercicios Ok, me encuentro aquí realizando el primer ejercicio en cual es posición de patinaje, en el cual debo tener un alineamiento con el cuerpo el cual debe ser hombro, rodilla, punta de pie, mientras que tenga este alineamiento todo va a estar muy bien los talones siempre deben estar en el piso y la cola siempre la vamos a mantener atrás el braseo tiene que ser lateral en forma de V y vamos a seguir y vamos a seguir el segundo ejercicio que vamos a realizar es la técnica de recta vamos a enfocar todo el peso del cuerpo en nuestra posición de patinaje extendiendo de un lado y al otro ojo, lo más principal, lo primordial siempre va a ser la posición vamos a comenzar siempre debo tener mi cuerpo recto y hacerlo de una manera pausada para que el cuerpo se vaya acostumbrando al movimiento entre más bajo la cola, entre más posición tengo, mucho mejor va a ser el desplazamiento lateral la pierna queda completamente extendida y el brazo queda completamente extendido atrás y seguimos dándole recuerden que siempre la mirada debe ir al frente recuerden que siempre la mirada debe ir al frente llegan al punto de inicio nunca se dejan los pies separados muy bien muchachos nuestro tercer ejercicio va a ser la técnica de curva en la cual vamos a colocar siempre el pie detrás y vamos a extender como si estuviésemos haciendo una trenza pero muchísimo mejorada y lo vamos a hacer con ambos pies vamos a comenzar los pies siempre tienen que ir juntos uno al lado del otro y vamos a extender atrás la cadera siempre la tengo que mantener en línea recta nunca la puedo echar hacia el lado siempre en línea recta y la vamos a mantener los pies llegan al punto cero y cambiamos punto cero y cambiamos punto cero y cambiamos y así la vamos a mantener entre más bajo más voy a extender atrás y así vamos a seguir y así vamos a seguir si si ya vamos para el cuarto ejercicio y nuestro cuarto ejercicio va a ser balanceo lateral en el cual vamos a colocar el peso del cuerpo en el centro, vamos a abrir las piernas y vamos a balancearnos lateralmente ojo, la cola nunca la vamos a levantar sino que la vamos a mover de un lado al otro comencemos abro un poquito las piernas y voy balanceo, el peso del cuerpo siempre tiene que quedar en la pierna que está flexionada y sigo, balanceo balanceo, pierna completamente estirada y sigo, balanceo 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 todo parte desde la posición todo parte desde la posición vamos a ir vamos a ir vamos a ir Nos encontramos aquí haciendo el último ejercicio, el cual va a ser caminata baja y lo vamos a hacer hasta el otro lado, vamos a apretar un poquito de esos cuadrices, ¿ok? Vamos Yo venía detrás de Porto Yo venía detrás de Porto La Porto la subieron, la jugó su balecita Y cuando la subió Porto, que yo venía de la delta de Porto, y ahí yo me quedé puro jambo Y ahí me partí yo En arco En arco Ey, bro, usted se creó un arco Tiene que se cae todo jambo Ey, ey, ¿qué haces? Cuatro 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 Cuatro